¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Órale, pinche Buki! ¡Se pasó de verga! ¡Otro! 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 ¡Quita ese culo, puto referi! ¡Otro! 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 ¡Elias lo agarró! ¡Venga! ¡Otro! ¡Otro! ¡El Réferi! 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 ¡Bolitos señores! ¡Crazy! ¡Duro! ¡Crazy! ¡Duro! ¡Duro! ¡Crazy! 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 ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Crazy! ¡Réferi! ¡Quinta esa cara de pendejo! ¡Bien! 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 ¡Ja tiró la sbor belonged! Le arrancaron la máscara, no mames ¿Qué te pasa, güey? Estamos chupando tranquilos, ¿no dices? ¡Quítese, viejito! ¿Qué quieres, qué? El otro ¿Quieres un mano a mano en el futuro? A ver, a ver, pinche mano a mano con este pinche oriental, a ver si es cierto ¡De una vez! ¡De una vez! ¡De una vez! ¡Eso es lucha! ¡Eso es lucha! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ok! ¡Ah! ¡Eso es! ¿Para qué lloraste? ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro por mamón! ¡Duro! ¡Echale! 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 ¡Duro! ¡Duro! ¡Rómpelo! ¡Eso! ¡A huevo! ¡Beso! 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 ¡Beso!